Bueno, ahora para mí es un placer presentar a alguien que todos conocen y cuya lista de cargos, nominaciones y formación académica nos llevaría a toda la conferencia. No sé cualquiera de todas que le diga, asesor de la UMS, presidente, lo que sea, un gran infectólogo también, el doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno. Faltaba, es que nos mandan a decir de la SIN que tenemos 700 personas conectadas por red. Mentira, 70. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Carlos, Jaime y Edwin, con los que comparto este panel. Ya me han hecho la tarea más fácil, porque han hecho unas presentaciones extremadamente formidables y además se permiten la introducción a la presentación mía, que básicamente es justamente qué es lo que necesitamos aquí en el futuro. Creo que Edwin termina su presentación haciendo también la alegoría a esta frase. Y básicamente vuelvo a retomar esta diapositiva, porque en realidad parte de lo que se viene en las curvas epidémicas futuras, pues depende mucho de lo que ocurre en la misma dinámica viral, qué tanto cambia esa dinámica viral, qué tanto aparecen variantes, con qué frecuencia, qué tanto estas variantes evaden respuesta inmune, qué tanto cambia su capacidad de contagio, su capacidad de virulencia y adicionalmente qué tanto pueden interactuar con otros sarcovirus que puedan generar nuevas diferencias y que puedan haber nuevos brotes epidémicos desafortunadamente. También con factores ambientales que ya conocemos y no entro mucho en detalle. También con la interacción poblacional que ya conocemos y no entro en detalle. Y probablemente un punto importante, pues es la parte que nos concentra, la inmunidad poblacional, la famosa inmunidad poblacional. Qué tanto esa inmunidad que se genera, ya sea por las vacunas o se genera por la misma inmunidad natural, se mantiene o esa inmunidad híbrida de la mezcla dos logra tener diferencia hacia el futuro. Dependiente de esto, pues básicamente vemos que hay una situación ya que conocemos, por ejemplo, en el caso de la inmunidad natural, al menos tenemos confirmado 500 millones de personas contagiadas, confirmadas. Pero ese número probablemente lo pueden multiplicar por 5 o por 7, dependiendo cómo lo quieran hacer. Es decir, podemos hablar de que ya tenemos al menos 3 mil millones de personas, de las 7 mil millones que se han contagiado de sarcovirus naturalmente. Y también sabemos que cuando se evalúa, pues hay una inmunidad derivada de la población, vemos una intensidad, esto era para el 2021. Fíjense ustedes que esto probablemente se lo podríamos multiplicar por 2 o por 3 en la realidad de la mayoría de los países. Es decir, realmente la inmunidad o la incidencia de la inmunidad derivada por la infección, pues es una inmunidad elevada. Y adicionalmente le sumamos la inmunidad adquirida, que también es importante, basado en la vacunación. Entonces ustedes ven cómo ya diferentes países han logrado metas extraordinarias. Claramente hay que tener en cuenta el tamaño del país. No es lo mismo del 93% de Chile al 89% de China, a pesar de que China tiene 90%, que es una población extremadamente alta. Si hablamos de 1.200 millones, estaríamos hablando que tenemos más de 1.000 millones de personas vacunadas, pero todavía faltan 100 millones por vacunar. Y así sucesivamente ven ustedes, creando un gran porcentaje de personas ya vacunadas, aquí en la mitad, hacia arriba está Colombia, que está con los datos que ustedes conocen. Y también vemos esta situación particular, solo escogí algunos, pero pueden haber más, en los cuales también tenemos países que tienen unas poblaciones importantes, como el caso de Nigeria, que solamente tiene el 13% de la población. Veíamos en las noticias recientemente cómo empiezan a aparecer brotes en Corea del Norte, donde no hay nadie vacunado y no hay política de vacunación. Esto genera diferencias y dificultades. Y el caso de Colombia, que lo conocemos todos, en el cual tenemos un punto importante de personas vacunadas con dos dosis, sin embargo, vemos todavía un número importante de personas que todavía faltan una tercera dosis. Y pues ya lo que hablaba Erwin de pensar en lo que se está haciendo desde hace ya 15 días de una cuarta dosis. Es importante tener presente que hay unas diferencias que pueden llevar a situaciones particulares. Ahora bien, cuando hablábamos en el 2020 y se planteaba esa inmunidad poblacional, se hablaba de que esa inmunidad poblacional podría ser cercana al 60 o 70%. Y eso era básicamente basado en este modelo, publicado en el 2011, en el cual, basado en el número de reproducción básica, se podía calcular cuándo se podía llegar a esa inmunidad de rebaño, con datos preliminares. Y adicionalmente, sin tener en cuenta claramente cuánto es la inmunidad que se pierde en el tiempo, es decir, cuánto es la inmunidad duradera, que eso no lo tenemos presente, pero se decía que podía ser 65 o 70%, porque el virus original, el de Wuhan, tenía un R0 que estaba entre 2 a 3. Y eso da más o menos un valor con esta gráfica, más o menos acá. Después vemos que cambiamos a diferentes variantes, encontramos variantes beta, gamma, delta, omicron, con diferentes números de reproducción básica que probablemente estaban oscilando entre 5 a 12 y por eso básicamente más hacia 10 y por eso básicamente se planteaba que la inmunidad poblacional debe ser una inmunidad mucho más alta, cercana al 90, 95%. Esto solamente con datos globales, sin tener los detalles de lo que se viene. Y la ventaja es que rápidamente entendimos las connotaciones y las características del virus y entendimos qué era la famosa espiga, cómo era el papel de la interacción de esa espiga con el receptor de enzima convertidora angiotensina 2, el papel de las PRPs y también la importancia de bloquear este espacio, especialmente lo que ustedes ven en magenta, que es lo que técnicamente se llama el RBD o sitio de dominio de unión al receptor, que no es otra cosa en el cual se quisiera hacer de forma específica el bloqueo para tener mayor especificidad y mayor utilidad en la interacción. Y a partir de estos conocimientos básicos, pues empiezan a hacer una carrera para la producción de vacunas que eviten la unión en esta interacción molecular. Y claramente quiero aquí resaltar algo que es supremamente importante que ha dejado la pandemia y es cambiar el paradigma de producción de vacunas, acortando tiempos de 15 años a más o menos 10 a 15 meses. Es decir, un cambio dramático sin perder las características de los ensayos clínicos, la seriedad, la calidad y de esta manera poder ofrecer vacunas eficaces y seguras. ¿Qué se hizo? Aquí tenemos que tener en cuenta que hay una ventaja y es que como teníamos, como este es el virus del SARS-CoV-2 es porque hay SARS-CoV-1. Y eso hizo que los estudios preliminares que se tenían desde el punto de vista molecular, en modelos animales, que se tenían en SARS-CoV-1, automáticamente y rápidamente se pudieron traslapar a SARS-CoV-2. Esto hace que esta fase inicial, que parece sencilla, pero que no es tan sencilla, esta proteína o esta parte, este dominio unión al receptor, era el componente importante porque lo habían visto antes en SARS-CoV y en MERS-CoV. O sea, eso es un punto importante que también facilitó, ya ha facilitado el desarrollo de la SARS-CoV-2 y aparecieron propuestas de vacunas de virus atenuados, de virus inactivados, de proteínas recombinantes, específicamente para proteínas específicas o subdominios, incluso el RBD, las vacunas de vectores virales que ya se habían empezado con tecnología para virus del ébola, por ejemplo, y básicamente ustedes ya conocen que no entran detalles de vacunas de ARN mensajero. En este sentido, la carrera para producción de vacunas, me gusta mucho esta trazabilidad que hace el New York Times, a hoy, ven ustedes que tenemos 15 vacunas a proyectos abandonados, 12 aprobados, 19 autorizados y 38 vienen en fase 3. Aquí vemos los que están liderando en este momento la producción de vacunas. Esta es la trazabilidad que hace la OMS. Para ayer estaban más o menos igual, ven ustedes candidatas de vacunas de tipo subunidad proteica 52, vectores virales 21, ADN 16 y así sucesivamente. Y también con esquemas diferentes, buscando esquemas que puedan ser más acortados y diferentes formas de administración. Es decir, la posibilidad de tener nuevas vacunas pues sigue avanzando. Y me gusta esta diapositiva porque resume mucho lo que uno quisiera tener de una vacuna ideal para COVID-19 y para otras enfermedades infecciosas. Básicamente una vacuna que sea segura en todas las edades, que incluya pacientes inmunocomprometidos, embarazadas, que tenga una alta eficacia, que tenga una protección directa y así sucesivamente ustedes ven otras características. Probablemente esta es bien importante que veíamos al comienzo de la pandemia, el requerimiento de cadenas de frío, incluso de ultracongelación, que sea una sola dosis, que pueda darse por vía oral. Casi que uno podría decir, doctor Eduardo, la vacuna del polioral sería como la manera ideal, ¿no? Y además que tenga efectos rebaños sobre la población. Entonces podríamos lograr un avance en las vacunas. Sin embargo, parte de lo que conocemos y ya se ha discutido previamente es que hay una gran variabilidad del virus y también viene una situación particular. El SARS-CoV-2 no es el único virus de estos coronavirus que pudieran llegar a ser una amenaza. Y parte de lo que se está planteando justamente es aprovechar esta misma situación y esta misma producción de vacunas para llegar a un paso más avanzado. Y es pensar en realmente tener una vacuna que nos pueda proteger no solamente contra un virus específico, sino que pueda protegernos contra ese virus específico con todas sus variantes, pero adicionalmente contra otros virus de la familia parecida. Es decir, plantear lo que está en la diapositiva, que es la necesidad de hacer una vacuna pan-sarbecovirus, que realmente tenga una capacidad mucho más amplia de un espectro importante. Y esto básicamente porque ya sabemos que, por ejemplo, las variantes del SARS-CoV-2, como lo han mostrado, pues escapan continuamente los anticuerpos neutralizantes. Esa es parte de la misma evolución, es lo que debemos que pase. Y básicamente también sabemos que la mayoría de los variantes que empiezan a tener preponderancia epidemiológica es porque logran evadir la respuesta inmune. Es lo que logran hacerlo los que van a predominar y por eso va, evolutivamente va a pasar esto. Y vamos a tener otras variantes, ojalá que no sean más virulentas, pero probablemente sí variantes van a tener. Y eso es lo que creo que ya lo comentó el doctor Jaime. Pero básicamente para que lo tengan en cuenta, recordar que a pesar de que tiene una frecuencia más baja en esta evolución, pues definitivamente están ocurriendo, hay delecciones, hay recombinaciones. Vemos, por ejemplo, en el caso de las variantes solamente de preocupación, la diversidad de mutaciones que se pueden presentar. Y claramente algunas de estas mutaciones pues tienen un impacto importante, ya sea en la virulencia, en la capacidad de contagio o la capacidad para ir a respuesta inmunológica. Y esto lo está haciendo en menos de dos años. Vemos algunas de las variantes que se seleccionaron, pero hay muchas más variantes que ya conocemos. Vienen en el SARS-CoV-2 las diferentes variantes que están descritas, en el cual pues conocemos la una partecita, pero vemos acá otra cantidad de virus de SARS que están y que podrían en un momento potencial afectar al ser humano que están en reservorios animales de diferente nivel. Entonces, retomando nuevamente, básicamente lo que se debe tener es vacunas que puedan lograr una activación de todos los componentes del sistema inmunológico. Básicamente nos hemos concentrado más por la facilidad de lo que se ha podido analizar la medición de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes. Pues ya lo decía también Edwin, que no necesariamente es la, y no necesariamente no, no es la única vía que se debe interesar, debe interesar también la inmunidad celular. ¿Cuál es la diferencia en que el paciente o la persona mejor se pueda vacunar, pero lo protejan contra la misma infección, contra la misma capacidad de contagio, contra la misma capacidad de que se enferme, contra la misma capacidad de que se enferme de forma grave o severa, incluido con la muerte? Y eso depende mucho de cómo es la respuesta que se está generando en cada uno de los componentes que vemos. En ese sentido, pues básicamente empiezan a aparecer nuevas aproximaciones para producir anticuerpos que sean mucho más potentes y que tengan una posibilidad más amplia de espectro de acción. Estrategias diferentes a lo que hemos venido conociendo y es básicamente lo que les invito a leer y a revisar en este simposio que se hizo hace ya un mes en la Organización Mundial de la Salud, en el que plantean diferentes estrategias como las que ustedes ven en la diapositiva para buscar esto, que es una respuesta más amplia y más potente. Estrategias basadas en inmunógenos específicos para estimular respuesta inmune celular, inmune humoral, basadas en nanopartículas, buscar nuevamente inmunógenos focalizando en epítopes con estructuras combinadas, estructuras quiméricas, buscar regímenes que puedan tener una estrategia de que sea heterólogo con una fase inicial. Ya hay diferentes aproximaciones, es importante también que lo tengan en cuenta. Ya en este momento, cuando les mostraba que hay una serie de vacunas que están en fase 1, fase 2 y fase 3, algunas de estas vacunas que se están probando tienen estrategias similares a las que les estoy comentando. Es decir, estrategias que hacen una nanopartícula que va con el sitio dominio del receptor monovalente, pero que tiene una alta cobertura para SARS-CoV-2 y para el virus del MERS. Lo mismo tienen nanopartículas de mosaico trivalente que al modificarla, básicamente ya no solamente tiene cobertura para SARS-CoV-2, sino también tiene cobertura para el MERS y para otros posibles SARS-CoV-2 que puedan afectar al ser humano. Es importante que estos cambios en las moléculas, básicamente podrían hacer que una persona pueda tener una mayor protección, como digo, contra diferentes variables. Aquí vemos como, también en otro ejemplo, la optimización de un bóster heterólogo para incrementar la neutralización. Entonces, básicamente utilizando una primera, el primer primer de uno y luego con el otro para acá el caso. Y es importantísimo, que es lo que muestra ese estudio, es la importancia de las personas que tuvieron SARS-CoV-1. ¿Qué tanto las personas que tuvieron SARS-CoV-1? Es decir, recuerden que eso fue el SARS del 2002-2003. Algunas de estas personas se vacunaron y algunas de estas personas que se vacunaron o que tuvieron SARS-CoV-2, ¿qué pasa cuando se vacunan con vacunas del SARS-CoV-2? Y básicamente lo que muestran es que justamente hay una respuesta heteróloga extremadamente importante y una protección importante. Eso hace la importancia de tener vacunas y soporta el uso de vacunas SARS-CoV-2 o PAN-SAR-CoV-2. Aquí otras estructuras de pítopes guiadas que cambian la estructura, que puedan focalizar y hacer específicamente hacia nuevos inmunógenos específicos que tengan mayor capacidad de amplio espectro, vacunas quiméricas de ARN que protejan contra varios SARS-CoV-2 y básicamente estas tres o cuatro diapositivas últimas que les he mostrado, es entender que hay una posibilidad muy amplia de generación y producción de vacunas que tengan un espectro importante. Vienen ustedes las estructuras que están produciendo en la Universidad de Duke, el Instituto de Vacunas, en el cual pues básicamente cambian los sectodominios con efectos de multimerización que permite aumentar la respuesta de anticuerpos. Es decir, cambia la estructura haciendo diseños diferentes, específicos, pues va a hacer que tenga una mayor respuesta como ya empieza a verse en modelos animales. Tenemos un problema de que justamente vemos la necesidad de trabajar y seguir avanzando, pero hay un punto importante en la infodemia y el mismo miedo que generan las vacunas. Esto no es nuevo, esto básicamente lo vemos desde el comienzo. Esta es una infografía tomada del siglo XVIII cuando empezó a hacerse la vacunación masiva en Londres del doctor Jenner, en que recuerden que esa vacuna venía de vacas y además venía de la posibilidad de aplicarla, lo hicieron de esta manera y justamente en ese momento el temor era que si aplicaban vacunas con un producto que venía de vacas, pues probablemente la mitad de la gente se convertía en vacas, como ustedes ven ahí de manera cómica, pero en realidad pues eran las mismas preocupaciones como vemos ahora con cambios en las vacunas y que tanto la mitad de la gente se vuelve hombre y la mitad coronavirus, entonces con todos los chips y todas las cosas, esa tendencia y esa preocupación sigue. Y acá vienen otros puntos importantes y que tanto eso tiene alguna connotación, y ese es uno de los puntos también que hay que tener presente después de este comentario, es uno de los fenómenos que sabemos que se presenta con COVID-19 es el COVID prolongado. Ahora, todavía no está completamente decantado, todavía tenemos necesidad de investigar más acerca de COVID prolongado, pero sí sabemos que está, que existe y que hay un fenómeno que está relacionado directamente con presencia del virus, pero también se plantea la posibilidad de que esté relacionado con la formación de autoanticuerpos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido también viene un punto importante, que tanto la vacunación protege contra el COVID prolongado, es un punto importante, o sea, ya no solamente tener otro target, hemos planteado siempre la vacunación salvavidas, la vacunación evita complicaciones, evita menos el contagio, pero también qué pasa si buscamos vacunas que eviten que las personas tengan COVID prolongado, es una posibilidad que todavía no lo conocemos. Y también hay que tener bien el otro punto, es necesario tener vacunas y qué tanto vacunación pudiera, la vacunación pudiera llevar, o todos estos esquemas nuevos de vacunación pudieran presentar a generar COVID prolongado. Es un punto importante que también hay que tenerlo presente. No lo, no lo, no se ha, en este momento no lo sabemos, en este momento sabemos en que, por lo menos, basados en la vacunación y lo que se ha hecho con los esquemas de vacunación, la incidencia de COVID prolongado es menor cuando la gente se ha vacunado o que no se ha vacunado. ¿Por qué? Porque se ha expuesto menos a la enfermedad, pero en ese sentido, pues también es un punto importante tenerlo presente y es una necesidad en la investigación. Aquí yo quería con esto terminar mi presentación con tres o cuatro comentarios finales. Para COVID-19, ¿tenemos necesidad de tener más vacunas? Sí, probablemente tenemos necesidad de tener más vacunas. ¿Por qué tenemos necesidad de tener más vacunas? Porque si vamos a tener que aplicar vacunas de forma masiva para el resto de la población con una frecuencia que todavía no sabemos, necesitamos tener más vacunas que sean asequibles para todo el mundo. En ese sentido, entre más vacunas tengamos mayor posibilidad de poder tener de manera oportuna y equitativa vacunas. Segundo, necesitamos vacunas que adicionalmente, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino vacunas que sean desde el punto de vista científico, adaptadas a las nuevas realidades. A las nuevas realidades significa a unas nuevas variantes y que una vez tengamos una diferencia en lo que se están y los objetivos que se están logrando con las vacunas que tenemos actualmente, podemos cambiar a otros objetivos. Ya les comentaba lo del COVID prolongado. Pero también podemos empezar a plantearnos otras estrategias hacia evitar que haya contagio. Ya sabemos, por ejemplo, que las vacunas siguen siendo efectivas independiente de las variantes y eso probablemente se lo vemos a la inmunidad celular para las complicaciones severas y para la muerte. Vemos que después de dos dosis, como lo mostraba Edwin, después de tres dosis, no sabemos con cuatro, ya sabemos que la diferencia en efectividad en complicaciones severas y en mortalidad es menor porque justamente se mantiene la inmunidad celular, que también hemos aprendido de SARS-CoV-1. Es decir, que una persona cuando se contagia, tiene cambios, pierde anticuerpos, pierde anticuerpos neutralizantes, pero se mantiene la inmunidad celular, que es la que probablemente explica por qué las personas se complican menos después de haber tenido COVID o probablemente la mayoría y después de haberse vacunado. Ahora bien, ¿qué hacemos para que la gente ni siquiera se contagie? Le diría que necesitamos colocar vacunas intranasales, vacunas que produzcan más niveles de IGA, vías de administración diferentes, que permita que ni siquiera haya contagio. Porque ya vemos que a pesar de la vacunación, cuando hay variantes que evaden respuesta inmune, las personas terminan contagiándose. A pesar de que el contagio es menor, todavía no a un valor importante que pueda decir ni siquiera estas vacunas evitan el contagio. Entonces, aquí estamos viendo vacunas que están evitando complicaciones, pero el concepto clásico de vacunas que evitan la infección todavía nos falta. Todavía no tenemos vacunas que realmente eviten completamente la infección en un porcentaje importante con la aparición de las nuevas variantes. Y acá tenemos una dificultad. Vamos trabajando en vacunas, vamos trabajando en producción de vacunas cuando aparece una variante. Pero cuando aparece la variante Omicron, que la industria haga una vacuna contra la variante Omicron, es posible que cuando salga la producción de la vacuna, ya no esté circulando la variante Omicron. Eso hace que sea necesario pensar en vacunas de pan, salvecovirus. Ese es el punto importante y allá de concentrarse en que sean vacunas que no sean específicas, sino más bien tengan un espectro muy amplio que puedan proteger a posibles variantes que aparezcan contra epítopes más fijos, más permanentes, más conservados, que epítopes tan específicos como se han hecho con algunas vacunas. Y probablemente en esa aproximación también aparece otra posibilidad, que es la posibilidad que ya lo vemos en VIH, y hemos aprendido también de VIH en vacunas para SARS-CoV-2, es la posibilidad de tener coctel de vacunas con diferentes aproximaciones y diferentes estructuras que permitan tener una mayor efectividad, como la vacuna que en este momento esperamos que tenga éxito en VIH, que está en fase 3. Entonces, creería que es un punto importante poder ver como una alternativa también esa posibilidad de cocteles de vacunas o de mezclas de vacunas que tengan posibilidad de ampliar la respuesta. Creo que con esto termino y se me acabó el tiempo. Gracias. 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 Gracias.